Soy Toshiro Culebro, me dedico a las artes plásticas y a la arquitectura. Platíqueme acerca de este mural que por mucho tiempo ha permanecido en las paredes de este museo regional. ¿Qué elementos lo componen? Este mural se inició hace 20 años, en 1997, que fue cuando se inauguró. Primero, hubo algunas comisiones en la sala de arqueología con otros trabajos e iniciando la remodelación en ese año con la sala de historia, iniciamos con este. Después el arco de la Merced y otras cosas que me tocó hacer a nivel de réplica. Pero esta es una interpretación a modo de diorama, es una interpretación artística sobre el suceso de la batalla del sumidero, que es la historia de la conquista, chapanecas defendiendo su territorio y los españoles conquistándolos. Entonces lo que vemos aquí es una, pues de entrada, el sitio en donde se supone que fue, que no es en el mirador más alto hasta donde termina la carretera del sumidero, que le llaman en el mirador Los Chiapas. Esto fue más o menos en el segundo rápido, pasando el segundo. En ese tiempo, antes del embalse de Chihuacén, la naturaleza del río Grijalva, pues era de un río muy caudaloso, entre piedras corriente muy caudalosa. Y es lo que representó aquí, las montañas, el playoncito que se ve al fondo, todo esto es el sitio, nos basamos en fotos de cómo se encuentra ahora, ubicamos el sitio con fotos actuales, y con base también a fotos de la segunda expedición, después de la del pañuelo rojo, que dirigió Thomas Lee, un arqueólogo estadounidense, que hizo una expedición un poco más científica con balsa. Lo que se representa aquí es dentro de todo el contexto, el lugar, el paisaje, un cielo con mucha profundidad, que fue de los cambios que hicimos del mural original, el que se hizo en 97, pero retomándolo veinte años después, en este 2017, fue una suerte de reinvención por el propio autor. Entonces, no se descontextualiza, porque estamos solamente mejorando la escena, depurando la imagen, depurando el paisaje, todo el sentido de cada figura. Usted decía que emplearon este cielo, por ejemplo, es decir, que ya del trabajo construido que se tenía y que se inauguró en 1997, introducieron nuevos elementos, retocaron las imágenes. Es correcto, lo que se hizo fue prácticamente repintar todo, sin mover gran cosa. Hice de los pequeños cambios, por ejemplo, todos los yacentes, los caídos en las rocas, pues se ven a otra escala, se ven mucho más chicos para darle un efecto de mucho más profundidad. Y al mismo tiempo, el trabajo que hay en perspectiva con los planos. Desde el... Aquí estamos viendo un cielo que se va en perspectiva hasta el infinito, y tenemos un remate en montañas al infinito en el horizonte, y de ahí viene desarrollándose toda la escena, como si fuera vista con un gran angular, pero un super angular, en donde la idea es que cuando el espectador baja la vista, nos dé esa sensación de estar en el aviso. ¿Y qué técnica está pintado? Es un abismo acrílico sobre paneles de yeso, y, bueno, o sea, es la técnica, y el mural mide 25 metros cuadrados. Un abismo no muy alto, es un abismo que no llegaba a diseñar los 15 o 20 metros. La historia siempre se puede visitar, la historia, pese a que sigamos avanzando, siempre va a permanecer. En estos 20 años que ha pasado, desde la realización de este trabajo pictórico, muralístico, ¿con qué se encuentra Toshiro? ¿Qué se descubre ahora, después de 20 años, en este trabajo que realiza? Pues, de entrada, pues es un reto y un gran placer volver a la misma obra, porque es depurarlo 20 años después, pensar en cómo hacer una pieza mucho más depurada, retomar, por ejemplo, en el caso de la fibra humana, para meterme un poco más de trabajo, es añadirle, propiamente añadirle trabajo, cambié totalmente la cara del personaje principal, que, pues, en ese tiempo tenía, es el mismo casco, un casco del 16, todo también basado con los estudios de historiadores, de la gente que está detrás con la investigación, que es personas que apoyan al museo, gente que trabaja en el INAH, y, pues, todo esto es con bases científicas, ellos me dan los elementos, y yo hago la interpretación, la idea original es mía, yo hice una interpretación del suceso, en donde tenemos en primer plano al soldado que narra lo que fue el suceso, y tenemos a las personas, los cuerpos en el aire que están cayendo, la expresión corporal nos dice que hay aterrados, que hay gente resbalándose, despeñándose, algún otro que está indeciso en tirarse, pero todos aterrados, y tenemos a una mujer con un niño en brazos aquí, en este otro primer plano, en segundo a una mujer con dos niños también lanzándose al vacío, y una lucha cuerpo a cuerpo que es muy importante ver, analizar, porque es un conquistador recargando su ballesta, pero pues en ese lapso de tiempo, en ese inter, hay un chapaneca que está a punto de matarlo con una lanza, ¿no? ¿Qué tan importante es pintar algo histórico y no solo proponer con otros temas? En el caso, la pintura mural siempre debe ser temática, la pintura mural además de tener un tema debe tratarse el tema con contundencia pictórica, esto podría también llamarse, me encanta, me gusta más llamarlo diorama, a diferencia de los murales, de los clásicos murales, de los grandes muralistas en la historia, de Rivera, Siqueiros, de los horoscopos, este, es, una, una escena, como una escena de cine, del momentum, ¿no? El momento preciso del suceso, en donde represento como bajaron con cadenas, y, y como, se representa con, 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 una batalla, y una cadena ondeante, que es la presencia de la conquista, entonces, está lleno de símbolos también, la, la, la cadena ondeante, es un, está en, en un primer plano, muy fuerte, eso, esto me encantaría seguirle trabajando, porque va, voy a seguir, aunque ya está develada, inaugurada, voy a seguir trabajando en algunos detalles, para darle mucho más fuerza a la gráfica, entonces, la intención de un diorama es, que con una imagen, que dice mucho más que mil palabras, cuente la historia por sí sola, sin necesidad de ningún texto, que se tenga que traducir a ningún idioma, esto lo entiende cualquiera. Ok, ¿qué tiempo le llevó realizarlo, transportándonos a 1997? Muy buena pregunta, desde, en el 97, me llevó, ojalá, más de medio año, y ahora, retomarlo, con todo lo que implica la, 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 la reinvención, el retoque, y todo lo demás, cuatro meses. El proceso, que vivió, en este, diorama, porque usted no lo quiere llamar como mural, ¿cuál fue? Para no tener la pretensión, que tienen muchos pintores, con ese, por, por, por ese figurito, digo, el, el, el tratamiento que se le da al arte mural, al arte pictórico, al tipo, pintura mural, digo, siempre se refiere al gran formato, pero, con el manejo de muchísimos elementos, aquí manejo muchos elementos, digo, pero la, de los, de los, este, de elementos simbólicos más notables, es la cadena mundial, y bueno, lo demás, que es una, un asunto de representar, con realismo, un suceso histórico, y acercarnos, al, a, a un realismo, eh, un figurativo, que, que represente, justo ese momento, sin necesidad, de porque también vemos murales que están llenos de escenas, ¿no? Entonces, esto es mucho más, un biorama, que abre, la, la, la sala de historia, nos recibe con este mural, y es, este, uno de los sucesos más importantes, en la historia de Chiapas, y la historia de la conquista, en, en, en Mesoamérica, ¿no? Entonces, sí es de los sucesos, eh, mucho, que, que, que marcaron, eh, la conquista, sobre todo, en Chiapas. pese a, después, incluirle más elementos, o más símbolos, a este, trabajo pictórico, pretende, continuar con otro mural, que, que, que quizás, eh, se encuentre el pasado, y el presente, de, 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 proceso histórico. Aquí en la sala de historia, sí, estamos trabajando, pero con, eh, un mural que ya es, es, del siglo pasado, el suceso, de la otra guerra, de los mapaches, es el tema. Esto, pues, es, eh, es otra cosa, que no tiene nada que ver, pero que estarán en la misma sala. Entonces, también voy a participar, eh, rehacer el mural con el que cierra. Con este abre, y con el que cierra, es justamente donde se queda la historia contemporánea, del México moderno. El, el, el punto aquí es dejar este suceso con este, con esta obra, y, 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 y se acabó. Continuar con el otro, es otro, otro momento histórico. Si la pregunta es, eh, eh, hacer otra, una, una, una segunda parte. Si, otra escena de esta etapa. Otra escena de esta, de esta etapa, eh, no lo tenemos, este, planeado, pero concebido, no, no está dentro de, no está en la agenda, pero, ni creo que haga falta. Lo interesante es, es, este, darle fuerza a este diorama, y si representa, vuelvo a repetir, y me gustaría ser mucho más puntual, en el sentido de que, todos, digo, venía, no sé si siga saliendo, tiene mucho que no, no, ojeo un libro de, de, de primaria, pero, esto, venían los libros de texto gratuitos, que se repartían en todas las primarias públicas y privadas, el, el suceso, y, y esto se veía en todos los estados, en Chiapas nos daba orgullo, que se hablara de nuestro estado, sobre todo, cuando yo era niño, que era un estado olvidado, un lugar, inóspito para muchos, ¿no? Pero bueno, y además, que ni siquiera, mucha gente ni siquiera sabía, de que existía. El punto, es de que, si hay, el mito, que es el que escribe, un personaje, en la historia, escribe, la, es como una leyenda, de, que, que la narra 200 años después, de 100 años después, perdón, es un personaje, de apellido Remesal, que, por darnos identidad, él plantea, que, los desterrados, de Chiapas de Corzo, los que no quisieron, eh, someterse, a la conquista, de los españoles, de los conquistadores, valga la redundancia, eh, estos son desterrados, a, 20, leguas, de Chiapas de Corzo, y, y, y bueno, al final, eran una piedra en el zapato, porque eran muchos, los que estaban en contra, de la conquista, entonces, volvieron a, tenían que someterlos, tarde o temprano, entonces, estos que, 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 desde un inicio, cuando llegaron a conquistar, la, su ciudad, Chiapas de Corzo, eh, ellos, se resistieron, entonces, eh, este grupo, que, que se resiste, eh, finalmente, al ver, al ver, que no había escapatoria, el mito dice, que decidieron, lanzarse, en una suerte, de suicidio colectivo, a caer, en, en manos, al yugo, de los españoles, por eso, es muy importante, el, el símbolo, de la cadena, que la tiene, opresiva, abajo, arriba de ellos, es, es muy fuerte, la imagen, de la cadena, porque además, es una escena, donde, eh, Jan Levo, se encuentra, que ellos, eh, los españoles, las primeras incursiones, eran en canovas, caminando por la orilla del río, y, y estos se metían en cuevas, entonces, hubieron muchas, muchas incursiones, para tratar de someterlos, pero ellos se metían, entre las cuevas, y les empezaban, a tirar piedras, desde arriba, o lanzas, o lo que fuera, y, y se dispersaban, entonces, ellos caen, por la retaguardia, eh, con, con lazos, con cadenas, y es justamente, lo que se representa aquí, lo interesante, de, de, de la escena, también, es de que, vemos, a personas, que están, aterradas, despeñándose, a personas, que dice, este soldado, que, que, que al correr, se iban resbalando, y se iban cayendo, y no fue, el suicidio colectivo, como lo narra, Remesal, pero eso fue un descubrimiento, un fortuito, que hizo, un historiador, belga, que se llama, se llamaba, Bayan de Bos, ya no viven, desafortunadamente, hizo mucho trabajo, sobre la historia de Chiapas, y vio en Chiapas, eh, una buena parte, de su vida, y, eh, se encontró, en el archivo de Indias, este documento, en donde dice, eh, eh, el, el personaje, este soldado, se encuentra, la, la, el documento, de, de este soldado, que, en donde, eh, pues, narra, que, que, que ellos, se iban despeñando, al tratar de huir, pero, en el mural, si se, se advierte, con la, con la expresión corporal, de los, de la figura humana, que, 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 que se están tirando, a propósito, que se están suicidando, y que también, están resbalando, se están despeñando, se están huyendo, y están aterrados, ese es el, 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 el punto, de tratar de ver, eh, este paisaje divino, que fue antes del embalse, que, eh, vuelvo, a que, rescatamos, eh, de las fotos, de aquella expedición, fotos a color, porque esto fue en los 60, finales de los 60, en donde se hace, esta, esta expedición, con todo, lo, 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 lo habido, en la época de tecnología, para hacer este tipo de expediciones, y, y son, un grupo de estadounidenses, que invitaron a los mexicanos, pero bueno, ya era una, una expedición más científica, en donde logran, eh, recabar un montón de, 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 de fotos, registro, hay un registro fotográfico interesante, está en el libro de Thomas Lee, y, en esta nueva etapa, me baso en esos datos, para, depurarlo, para perfeccionar el mural. Ok, eh, vemos entonces, un Tochiro, que, se encuentra en este, yorama, y, pues, evoca, ¿no? y, y hace que todos los visitantes, pues, no se olviden de su pasado, ¿no? y no se olviden también, del pueblo, y de esta cultura, que, nos podría dar un ejemplo, hoy en día, ¿no? En, en, en resistir. La identidad. Ajá. O sea, el, el asunto, y, y, y ahora, que, que, es, 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 es esa, esa falta de identidad, que podemos tener como mexicanos, en muchos aspectos, sobre todo, cuando, cuando nos hemos sentido vencidos, eh, si es un ejemplo, de, de que, unidos somos capaces de todos, desgraciadamente, no sería tan buen ejemplo, un suicidio colectivo, pero sí, sí digo, para cualquier, eh, para cualquiera que nos quiera, este, este, conquistar o poner el yugo, es, es el asunto de, 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 resistencia, de resistencia, o como decía la revolución cubana, patria o muerte. Ok. Entonces, este es el punto, ¿no? La unión del pueblo, que es lo más importante, sí, es un ejemplo confundente. Es lo que es lo que puede ser. Ok, ¿algo más que desea agregar, maestro? Eh, sí, el motivo, de, de hacer este tipo de cosas, el, 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 el motor, de hacer, de llenar de formas, colores, y sobre todo, trabajar un tema, para el Museo Regional de Chiapas, es, eh, de suma importancia, desde mi punto de vista, porque hay muchos, los tuxtecos, que no saben, que existe este museo, y eso sí es, penoso, para, para mí, como chapaneco, como tuxtleco, yo nací aquí, y, me siento, muy orgulloso, de, 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 de mis raíces. Mi familia, es también chapaneca, entonces, este, sí me da un poco, de pena, cuando, a muchos jóvenes, les, les digo, que estoy trabajando aquí, y no saben, que existe, este museo, que es maravilloso, es un espacio esplendoroso, eh, y, y, sí, el, el, el motivo, el, el, creo yo, que va a seguir siendo mi motor, el, el aportar, eh, la plástica, a la museografía, para generar, eh, cosas que, nos inviten, a visitar, el museo, tiene una colección, interesantísima, la colección, de, la sala de arqueología, es, excelsa, eh, tenemos, muchas piezas, interesantísimas, que se pueden mostrar, y sí, eh, me encanta, eh, recordarles, eh, tenemos mucho, mucho que mostrar, y tenemos un gran museo, en el museo. Eh, maestro, para acotar, eh, ¿por qué después de 20 años, se vuelve a hacer esta reinauguración? ¿Qué motivó a, a volver a decirle, a la gente, pues bueno, esto siempre ha estado presente, pero, celebremos estos 20 años? 20 años, las, las museografías, no debían de, de durar tanto, ¿qué? Las museografías, generalmente, se cambian cada 10, porque, eh, ese, ese, ese refrescar, las, las museografías, hacen que la afluencia, suba, eh, que, que se promueva más, la, la, visitada a los museos. por lo que ya sabemos, es una desgracia, que los gobiernos destinen dinero, por ejemplo, el gobierno federal, que prefiere destinar dinero, a, a más armas, y, el asunto de la seguridad, edad, pero, pues, este, yo no estoy de acuerdo, en principio, en dejar la cultura, el presupuesto, no, hay otras prioridades, hay, hay que hacer hospitales, hay que hacer escuelas, educación básica, hay que, pero, digo, todo esto es, una, una cosa es la salud, y otra cosa es la, la, la cultura, la educación, pero, en, en cuanto a, la, el tema cultural, debía ser prioritario, porque, evitar, la violencia, eh, eh, es, ir, a atacar las causas, ¿no? no, atacar, arma con arma, ¿no? o sea, si, 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 no vamos a atacar, a la violencia, comprando más armas, sino educando, entonces, si se olvidan de esto, nuestros gobernantes, estamos en la olla, todos los países desarrollados del mundo, eh, le dedican, una buena cantidad, al presupuesto, de, dedicado a la cultura, porque es la base, para tener, ciudadanos, que no estén delinquiendo, ¿no? entonces, eso es parte, de lo que, de lo que se debe fijar, entonces, como, como nos dejan sin presupuesto, no hay, este, maneras de refrescar, las luciografías, eso es, eso es de las cosas, este, desgraciadas, en este país, entonces, nos dejan, al INA, el INA no tiene presupuesto, la CEP no tiene presupuesto, el INBA no tiene presupuesto, en fin, todas las instituciones, dedicadas a la cultura, no tienen presupuesto, y, pues, nosotros tenemos que hacer algo, otra de las cosas, que cabe mencionar, es que yo no estoy cobrando un peso, por, por, retomar esto, entonces, solamente pedí la oportunidad, y obviamente, que me recibieron con los brazos abiertos, porque, eh, es un, es un asunto de poder, a darle un, 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 un refresco a la museografía, sin que le cueste al Estado, entonces, si es, es interesante, que como autor, ahora estoy, eh, regresando, y aportando, a, a, a mi sociedad, la han golpeado, eh, por último, maestro, invitarlos, no, a que asistan, invitar a todo el público, a que, a que asistan, a que conozcan nuestro museo, es un, es un edificio hermoso, y además, eh, que es interesante saber, de nuestro pasado, a través de todo lo que hay de objetos, a través de lo que se cuenta, eh, en las cédulas, a, a través de todo lo que, lo que, lo que es necesario saber, aprender. Ok, muchas gracias maestro. Gracias, Axtla.